Desnuda en el carnaval La samba te al aire vas, seguro que a devolver Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer Salta en mi sangre, salta en tu piel Y en el cuello de esa luz, samba y luna, la bata y la uguel Para que la bailen por toda santa, enamorada al amanecer Muchísimas gracias por estar con nosotros Qué felicidad es salir con las cámaras, con CN23 desde Buenos Aires Y estar aquí en esta ciudad, Roldán de la provincia de Santa Fe También recibidos por docentes amados Docentes que no solamente trabajan bien en esta escuela técnica Ya lo vamos a ver, sino también cultivan la música, el arte Segunda ronda entonces, atención país De esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería Que ya tiene dos finalistas Una chica del Paraguay y un chico de Misiones Buscamos aquí en Roldán, el tercer finalista Y la segunda ronda comienza con Catherine Pero antes de comenzar Vamos a ver un informe para todos ustedes Sobre minerales metalíferos Atención país Podemos imaginar un mundo sin metales Podemos imaginar un mundo sin hierro para vehículos o herramientas Sin cobre para transmitir energía Sin acero para grandes construcciones y maquinarias Tan importantes han sido los metales para el desarrollo de la humanidad Que le han dado nombres a momentos históricos Era de cobre, era de bronce, era de hierro Desde el punto de vista del desarrollo colectivo La nuestra fue denominada la civilización basada en los metales ¿Cómo se obtienen estos valiosos metales de la naturaleza? El hierro, el cobre o el oro Se encuentran en la naturaleza en forma más o menos pura Y en este caso se los denomina metales nativos Pero cuando se requieren cantidades importantes de ellos O cuando no existen en forma natural Deben ser obtenidos a través del tratamiento de los minerales que los contienen Es así que hablamos de minerales metalíferos Que son los que se procesan para obtener un determinado metal Los metales son elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad Poseen alta densidad y son sólidos a temperatura normal Con excepción del mercurio Además son maleables, dúctiles, poseen tenacidad y resistencia mecánica Los jóvenes participantes de hoy han estudiado las características de los metales más importantes Como el hierro, el cobre, el aluminio, la plata, el oro, el zinc, el plomo, el cromo, entre otros Y nos ayudarán a conocer un poco más sobre ellos Bueno, estamos en tema, amigos Y entonces, atención Katherine Todas las posibilidades ahora son tuyas El director Alejandro Vaca ha puesto en pantalla Los numeritos y tú eliges, amiga mía La cuatro Cuaterno Saben que esto es verdadero o falso Voy a afirmar como si supiese El tema que te tocó son los usos de los metales Afirmo En la industria de los materiales fotográficos Se están usando Katherine En forma creciente Compuestos de plata Esto es ¿Verdadero O falso? Verdadero ¡Correcto! No voy a... Falta Bueno ¿Preparado Gaspar? Sí, sí Uno, dos, tres, cinco y seis ¿Cuál? La seis La número seis Atención Corones El plomo metálico Te ha tocado Afirmo Gaspar Australia China Y Perú Son importantes productores de minerales De plomo ¿Esto es verdadero O es falso? ¿Verdadero? ¡Correcto! ¿Qué tal Sol? ¿Tus seres queridos Tal vez te dicen Solcito? Sí Así le decimos a Soledad García Ruano La licenciada que ha trabajado muchísimo en esto No se ve, no está, pero trabaja Bueno, a vos te han dejado la uno, la dos, la tres y la cinco Solcito Vamos Dos Duquesa El tema que te ha tocado es Propiedad de los metales Afirmo Sol La ductilidad es la capacidad de los metales de hacerse láminas Al ser sometidos a esfuerzos de comprensión De comprensión Esto Sol es ¿Verdadero o falso? Tienes treinta segundos Y todo San Pedro contigo Tiempo, amigo ¿Verdadero? Falso Esto es falso Eso es la maleabilidad La ductilidad Es la propiedad de los metales de moldearse en alambre E hilos Al ser sometidos a esfuerzos de tracción ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien Sí Bueno, tu amiga Sol Te ha dejado la uno, la tres y la cinco ¿Por cuál te decís? La cinco La cinco Y a vos te ha tocado, amigo Las aleaciones metálicas Afirmo, Joaquín El lactón es una aleación de cobre y líquen Esto es verdadero o falso Falso ¿Cómo? Falso ¡Correcto! Muy bien Claro Porque el lactón es una aleación de cobre y sí ¿No? Sí ¿Es así? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Me está pasando bien? Sí Bueno, tu amigo Joaquín Te ha dejado la uno y la tres ¿Por cuál te decís? La uno La uno Y se ha tocado a vos A ver Las venas metalíferas, amiga Afirmo La braunita es un mineral de manganeso Esto es verdadero o falso Tienes 30 segundos Y todos tus amigos, tus seres queridos, General Heli Todos contigo Tiempo Verdadero ¡Correcto! Santiago La tercera ronda va a comenzar contigo, amigo Y a vos te ha quedado la número 3 Y el tema es El oro nativo Afirmo, amigo mío El récord mundial para el oro nativo Corresponde a una pepita De 60 kilogramos Hallada En España En 1871 Esto, Santiago, es No te apures ¿Verdadero O es falso? Tiempo, amigo Falso ¡Correcto! Y lo es Es falso Porque el récord mundial Yo lo digo como si supiese Estoy leyendo Para el oro nativo Corresponde a una pepita De 69,9 Kilogramos Hallada en Australia ¿En qué año? Ya sería demasiado En 1869 ¡Correcto! Doblemente correcto Pero el correcto es uno solo Es solamente para que La audiencia de toda la República Argentina También la de Paraguay y Uruguay Que ven el programa por internet Así nos han comunicado Sepa que ustedes estudian Y que los 6 son ejemplos por seguir Y los 6 por algo están A la búsqueda del tercer finalista Hacemos una pausa Vendemos Que vender es servir Es comunicarse con el otro No cambie de canal Inmediatamente después Volvemos Desde Roldán Santa Fe Para todos ustedes Agradecemos a la señora intendenta De la localidad de General Geli María Marcela del Puerto Por el traslado de Lourdes Y su acompañante ¡Gracias! 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 Otec 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 Soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas ¡Gracias! ¡Gracias! La Secretaría Ambiental Se dedica al transporte, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos Con una moderna flota de camiones propios y máquinas viales de última tecnología Para satisfacer las necesidades de cada cliente privado Como así también de comunas y municipios de la región del Gran Rosario ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Seguimos en Roldán, provincia de Santa Fe Tercera ronda, Santiago, ¿preparado? Sí, sí Todas las posibilidades son tuyas Pero antes vamos a ver un informe sobre energía nuclear La tercera de las temáticas que los valientes jóvenes de hoy han profundizado Tiene que ver con la energía almacenada en el núcleo de los átomos La energía nuclear Esta energía se puede obtener a través de dos procesos Fisión nuclear o fusión nuclear La energía nuclear de fisión es la que se utiliza en las centrales nucleares de todo el mundo Y consiste en la división de núcleos atómicos pesados La fusión nuclear es la unión de núcleos atómicos muy livianos Es la energía que se produce en las estrellas y en nuestro Sol Algunos investigadores consideran que será, probablemente, la fuente de energía del futuro El principio de producción de electricidad de una central nuclear es similar al de otras centrales eléctricas Vapor a alta temperatura impulsa el movimiento de turbinas que accionan un generador La forma de generar el vapor es la principal diferencia entre los reactores nucleares y las centrales térmicas convencionales Mientras que estas últimas utilizan carbón, fuel oil, gas o petróleo para calentar enormes calderas de agua Que producen el vapor Las centrales nucleares se valen de la fisión de los átomos Que generan gran cantidad de calor en el núcleo del reactor Un principio básico en el diseño de centrales nucleares es su seguridad redundante Es decir, se aplican barreras múltiples de seguridad para disminuir la probabilidad De que la radioactividad de los productos de fisión se libere al medio ambiente Desde el descubrimiento de la tecnología nuclear Muchas han sido y siguen siendo sus posibles aplicaciones La más conocida es la producción de electricidad Sin embargo, existen muchas otras aplicaciones en otros campos Muchas veces desconocidas para el público Industria, hidrología, agricultura y alimentación Medicina, arte, aplicaciones científicas, exploración espacial y cosmología, entre otras Las diversas aplicaciones de la energía nuclear son fundamentales en la vida cotidiana Y en el futuro serán más importantes Gracias a las constantes investigaciones que aumentan sus posibilidades de aplicación Ahora sí, estamos en el tema, Santiago, ¿cuál eliges? Número 3 Número 3 Y te ha tocado el siguiente tema Otros usos de la energía nuclear Imágenes y decimos La técnica del carbono 14 Es mundialmente utilizada para la determinación de la antigüedad de cualquier objeto Es uno de los tantos ejemplos de las múltiples aplicaciones de la energía nuclear La pregunta es ¿Cada cuántos años disminuye la mitad a la mitad la radioactividad del isótopo carbono 14? Lo que permite calcular en forma precisa la antigüedad de un objeto 3.570 años 5.370 5.730 O 7.350 años Tienes 30 segundos Tiempo 5.370 5.730 No pasa nada, falta otra ronda ¿Qué tal la orden? ¿Bien? Bien Bueno Tú eliges 1, 2, 4, 5, 6 ¿Por cuál te decides? La 1 Uñate A ver El tema que te ha tocado es El combustible nuclear El combustible nuclear está integrado por pastillas de uranio Una pastilla de uranio tiene unos 10 milímetros y pesa solo 5 gramos Sin embargo, permite obtener grandes cantidades de energía Queremos saber Atención ¿A cuántos barriles de petróleo equivale la energía generada por una pastilla de uranio? 1 2 3 O 4 Tienes 30 segundos Tiempo, Lourdes 2 3 Tres barriles de petróleo ¿Qué tal, Joaquín? Bien Bien Bueno, a vos te ha quedado la 2, la 4, la 5 y la 6 ¿Por qué decides? Por la 5 5 O sin ego La fusión nuclear Te ha tocado La energía nuclear de fusión será probablemente la fuente de energía del futuro En la fusión nuclear se unen átomos pequeños para formar otros de mayor tamaño Joaquín ¿Cuál es la sustancia más adecuada para fusionarse a través de alguno de sus isótopos? Nitrógeno Hidrógeno Oxígeno O helio Tienes 30 segundos Y toda la pampa contigo Tiempo, amigo Hidrógeno Hidrógeno Correcto ¿Qué tal, Sol? Vamos a ver los ojos para todos lados Bueno, Sol, te ha quedado la 2, la 4 y la 6 ¿Por cuál te decides? Cuatro Cuaterno, dijo Sol Atención, San Pedro Centrales nucleares argentinas La central nuclear embalse se encuentra situada en la costa sur del embalse del río Tercero En la provincia de Córdoba A 665 metros sobre el nivel del mar La pregunta es ¿Cuál es la potencia eléctrica neta que produce la central nuclear de embalse? 357 megavatios 600 648 O 745 megavatios Tiempo, Sol 357 megavatios 600 megavatios ¿Qué tal, Gaspar? Bien ¿Bien? Hasta ahora Bueno, a vos te ha tocado la 2 y la 6 ¿Por cuál te decides? Otra vez la 6 Otra vez la 6 Y el tema que te ha tocado es Atucha 2 Atucha 2 La central nuclear Atucha 2 es la tercera central nuclear construida en Argentina y fue inaugurada oficialmente en mayo de 2014 ¿En qué fecha se alcanzó la primera criticidad en la central Atucha 2? Te pregunto amigo Logrando una reacción nuclear controlada Esto fue el 3 de junio del 2014 El 3 de junio del 2014 El 3 de junio del 2014 El 3 de agosto del 2014 Tienes 30 segundos y todo coronel Suárez contigo Tiempo, Gaspar ¿13 de junio? 3 de junio del 2014 Catherine, antes de preguntarte te digo que la cuarta ronda va a comenzar contigo Entonces a vos te ha quedado la número 2 Y la número 2 dice y pregunta El tema es La energía nuclear en el mundo Según el Organismo Internacional de Energía Atómica Actualmente la energía nuclear produce alrededor del 11,5% de la electricidad mundial La pregunta que queremos saber Catherine es ¿Cuántas centrales nucleares en operación tiene Francia? Según datos de hace 3 años Del año 2013 104 75 64 O 58 Centrales nucleares Tienes 30 segundos Catherine Tiempo 64 58 Son temas difíciles Estamos transitando aquí en Roldán La tercera semifinal de esta competencia latinoamericana intitulada Elemento Vital Vamos a preguntarle dentro de los instantes a nuestro escribano a Iván ¿Cómo está la competencia hasta ahora? Porque tenemos otra ronda Previamente hacemos una pausa comercial No cambie de canal Inmediatamente estamos con todos ustedes Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Muchas gracias al intendente de General Campos Provincia de La Pampa Señor Mario Aníbal Rot Que ha hecho posible el traslado de Joaquín y su acompañante No queda más que el viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Otec La empresa líder en fabricación y comercialización De sistemas de tuberías de PRFB Presente en los principales acueductos del país y la región Recicom Ingeniería Ambiental Se dedica al transporte, recolección, tratamiento Y disposición final de residuos sólidos urbanos Con una moderna flota de camiones propios Y máquinas viales de última tecnología Para satisfacer las necesidades de cada cliente Privado Como así también de comunas y municipios de la región del Gran Rosario Coto Una empresa 100% argentina Que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual Y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio Coto es más que supermercados Es una gran familia argentina Que crece pensando en su país Coto Yo te conozco Ahora Conocenos vos Reserva tus próximas vacaciones en Buenos Aires Productos del Edesma Hechos con fibra de caña de azúcar Otra forma de hacer papel Apart Hotel Federación Spa Termal Donde el confort tiene estilo, jerarquía y buen gusto Lo que sueña para sus días de descanso y placer Privilegiada ubicación frente al parque termal Desayuno, servicios de bar, estacionamiento, zona wifi y mucho más www.hotelfederacion.com.ar Más información www.hotederacion.com.ar